Aquí lo tienen, tan resultón como útil cuando la oscuridad se convierte en un peligro añadido. Se activa al dispararse un airbag. El líquido fluorescente cubre la totalidad del vehículo y cualquier cuerpo u objeto en contacto. Lo que conseguimos es iluminar la escena del accidente para evitar colisiones en cadena o que se reconozcan los coches que se salgan de la vía. La idea del ingeniero se ha presentado hoy en el Salón del Automóvil de Madrid y ya hay varias empresas interesadas, pero no es su única aportación. Esta idea incluye un complejo dispositivo en el asiento del copiloto con todo lo necesario para inmovilizar al accidentado. Una vez que ya tienes asegurada la columna vertebral, que es lo principal, el respaldo se suelta y se utiliza de camilla primaria. De este modo se agilizan medidas vitales para evitar lesiones graves y sobre todo salvar vidas en caso de accidente.